En las últimas horas, la Policía Nacional, en coordinación con la Policía de Tránsito y Transporte, logró la incautación de cinco paquetes de base de coca, los cuales la llevaba un pasajero que se movilizaba en un bus intermunicipal, ocultos al interior de unas piñas. Estas acciones se logran dentro de los operativos adelantados por el comando situacional de la Policía en el municipio de Aguachica. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.